Las dependencias y entidades de los gobiernos estatal y municipales y organismos públicos autónomos apoyarán en la medida de sus posibilidades los proyectos productivos y empresariales de los jóvenes, adoptarán las medidas apropiadas para promover y proteger los derechos de los jóvenes trabajadores conforme a la legislación en la materia y promoverán la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad basada en habilidades y competencias.